En estos tiempos que los niños están creciendo en un mundo rodeado de tecnología, es importante ayudarlos a aprender buenos hábitos sobre el uso y su ciudadanía digital, esto pensando en su presente y también en su futuro. Los padres juegan un papel muy importante en la enseñanza de estas destrezas, por tanto queremos compartirles algunas recomendaciones. Sea un buen ejemplo, los niños todos lo observan y aprenden imitando, si usted pasa conectado a sus dispositivos por muchas horas, sus hijos querrán hacer lo mismo. Hagan un plan familiar para el uso de la tecnología, esto implica otorgar cierta cantidad de horas al uso de artefactos electrónicos por parte de los diferentes miembros de la familia. Es importante que este uso esté regulado y sea conocido por todos, así como que no reemplace actividades importantes. Limite el uso de medios digitales de los menores de la familia. Se recomienda que los niños entre año y medio y dos años usen como único medio digital las videollamadas. Los niños entre dos y cinco años deben reducirse su tiempo a solo una hora al día de programación de alta calidad. Cuando los niños tienen más de 6 años, se puede negociar el uso de media hora más, pero este total en dos periodos separados del día y ojalá con dos actividades diferentes. Establezca alarmas que indiquen el tiempo de uso para los niños. Incluya una que avise 10 minutos y luego 5 minutos antes de terminar para anticipar cuándo se debe retirar el dispositivo. En actividades como el comer o viajar en el automóvil, no se recomienda que usen la tecnología como calmante o acompañante. Opte por otras actividades complementarias como algún juguete o libro. Ver pantallas no debe ser siempre una actividad solitaria. Ver juntos, jugar juntos y participar con sus niños en las actividades que realizan con sus pantallas fomenta las interacciones sociales, el aprendizaje y estrecha lazos. Priorice el valor de la comunicación frente a frente. Los niños más pequeños aprenden mejor a través de la comunicación bilateral. La comunicación personal y en ambas direcciones mejora las destrezas del lenguaje, mucho más que el escuchar pasivamente o la interacción unilateral con la pantalla. Establezca zonas libres de tecnología. Mantenga las comidas en familia y otras reuniones sociales, así como las habitaciones de los niños libres de pantallas. No utilice la tecnología como un tranquilizador emocional. Los medios digitales pueden ser muy eficaces para mantener a los niños calmados y callados, pero no debe ser la única forma que utilicen para ello. Se les debe enseñar a cómo identificar y controlar las emociones fuertes, crear actividades para no aburrirse o para calmarse. Haga su propia investigación sobre lo que ven los niños. Revise las aplicaciones y valores y el contenido es realmente educativo. Comparta estos momentos con su hijo y así realmente usted viendo, se dará un criterio claro de si son o no apropiadas para su edad. La tecnología nos ofrece muchas facilidades a todos, pero como responsables siempre debemos estimar tanto el equilibrio como la seguridad de los niños que están a nuestro lado. Recordemos ser modelos aceptivos para ellos en un mundo digital. ¡Gracias!